¿Qué iba a hacer cuando yo abriese la oficina y entrase? ¿No? Porque entraba a la oficina y él estaba siempre ahí a la derecha y yo al otro lado, ahí al lado, ¿no? Entonces, mi pregunta era, bueno, si voy a resistir ese impacto, ¿no? Del amigo Ido, del, como diría Sartre en aquellos años, ¿no? De la angustia existencial, decía, cuando Roquetí no está, ¿qué es la angustia existencial? Y Roquetí ya no está, ¿no? Es difícil de llenar el hueco que dejó Roquetí. Yo extraño llegar y tomar más de Valeria. Frente a lo inevitable, frente a lo irremediable, pudimos reírnos y pudimos abrazarnos mucho. Era un hombre, era un hombre que vibraba con la vida. Yo entiendo que la docencia es un ejercicio que no se realiza solamente en el aula o en el laboratorio, sino también en el pasillo, como lo hacen casi todos los profesores. Los docentes no pueden ser indiferentes, ni pretender que su función de investigación o de docencia es una función al margen de lo institucional, al margen de la vida social, al margen de los avatares ideológicos, al margen de las circunstancias históricas de nuestro país. Una cosa que repetía constantemente, como uno de sus mejores condecoraciones, que era el haber sido maestro. Roque con maestros, es un maestro entre maestros, ¿no? Yo diría que él antes que un licenciado en Educación y que un especialista en Historia de la Educación, Roque era un maestro. Más sofisticado porque llegó al nivel universitario y se dedicó a la investigación y formó mucha gente. Pero yo diría que todo el desarrollo de Roque acá en la universidad fue el desarrollo de maestro. Él estaba siempre rodeado de alumnos. Siempre fue un referente en esa manera de ver y de ejercer la docencia como poniéndole todo el cuerpo, no solo el alma, sino todo el cuerpo, ¿no? La verdad que en ese sentido Roque fue maravilloso. No voy a desarrollar mi Ridiculum Vitae porque es aburrido. Solo les contaré que a los 17 años empecé a trabajar de maestro en Cañadón Chileno, rincón perdido de por ahí en la Patagonia. Y como no sabía enseñar a leer, creí que debía estudiar Ciencias de Educación. No me animé a estudiar Filosofía porque creía que era muy difícil. O sea que tengo un largo pasado docente, interrumpido por los muchachos del proceso, que me prohibieron trabajar en el Estado y me dieron la posibilidad de descubrir lo que era ser peón zanjero, albañil, quiosquero, remisero, desocupado, desesperanzado, desesperado. He tenido miles de alumnos y he aprendido mucho de mis maestros, es decir, de ellos. Porque el tipo se sentaba y uno decía, ¿de qué me está hablando? O sea, el primer asombro y la primera sensación de estar cautivado era decir, ¿este hombre de qué me está queriendo decir? Y por ahí se remontaba a historias de la Edad Media que uno no entendía y luego siempre las encauzaba en una cuestión muy concreta en relación a los temas. O sea, era un personaje fantástico como docente, en ese sentido, digamos, era un disfrute escucharlo. Lo primero que hacía era sacarse el relojito, se lo voy a hacer también cuando era auxilio de académico, dejaba azotado de pucho en el escritorio, se encendía primero ese garrillo y la primera frase que decía él, prácticamente decía que ponía de manifiesto esta cuestión, bueno, yo respecto de este período pienso esto, 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 esto y esto, más allá de las cuestiones. Ahora, eso no inhabilitaba a trabajar el periodismo histórico de diferentes fuentes biográficas, diferentes autores, etc. Y yo creo que eso habla de su honestidad académica, de su experticia en el manejo, ¿no es cierto?, del aula. Para mí fue el comienzo de un pensamiento crítico que quizá antes no tenía. O sea, disentir con un autor era algo insólito, ¿no? O sea, lo dice el autor. Y él, generalmente, siempre nos provocaba, ¿no?, el pensamiento y el disentir y el dudar de lo que veíamos, de lo que escuchábamos, permitiéndonos ver las distintas voces. Y esto me parece que es lo que más recuerdo de él. Tenía una sabiduría que iba mucho más allá del texto académico, ¿no?, porque si hay algo que lo caracterizaba como profesor era la capacidad de poder leer entre líneas, la capacidad de poder reflexionar sobre su propia práctica, la capacidad de poder reflexionar sobre los grandes textos, sobre todo sobre los grandes textos de la pedagogía, ¿no? Era un tipo muy culto y con una enorme capacidad para poder transmitir lo que él sabía. Lo verdadero que somos se conoce con el tiempo y con una relación más estrecha. Pero no es difícil imaginar que son ustedes en algún aspecto. Son gente que sueña, que sueña con estudiar, con consolidar su profesión, que sueña con hacer mejor su trabajo o tener un desarrollo más sólido. No somos nuestras propiedades ni nuestras cuentas bancarias. No somos lo que tenemos ni nuestros éxitos. Somos nuestros sueños. Roque era humor, mucho humor. Era ponernos a charlar, era inteligencia. Que es compartir, que es ponerse a la par del estudiante y estudiar con él, trabajar con él, construir con él, armar, no solo un proyecto académico, sino un proyecto de vida. Un reconocidor del derecho de los demás, de los espacios de los demás. A mí una cosa que me impresionó de Roque siempre es que más allá de su opción política, era un peronista de alma, tenía una conciencia tan cabal de lo político y de lo público. Lo que pasa es que su propia evolución personal, que estuvo ligada a los compromisos que él fue asumiendo desde los 18 años en adelante, desde su militancia parroquial hasta ya su militancia más orgánica en el campo de lo político y de lo gremial, lo llevó a que de pronto participara activamente, sobre todo a fines de los años 60 y de los años 70, de esta nueva manera de comprender o de entender el rol docente, en donde ya los docentes dejaban de ser apóstoles y pasaban a tener cuestiones en común con los trabajadores asalariados, con los trabajadores agremiados, como a él le hubiera gustado decir, con la columna vertebral, con el movimiento obrero organizado, más exactamente hubiera dicho Roque. Y él había logrado en la universidad cumplir acabadamente los objetivos que él se había trazado como maestro popular 30 años antes y que esos objetivos estaban dentro del marco de un proyecto nacional y popular, que después la dictadura virló, pero ese era el sentido y esto nos pasó a muchos de nosotros. En una charla que tuvimos un tiempo antes de la partida de Roque, los dos reconocíamos que lo más importante que habíamos hecho en la vida política institucional fue la construcción de la Universidad Nacional de Quilmes. La universidad se organiza como institución políticamente para estudiar la realidad y para estudiar la realidad la universidad también se dio unos instrumentos que son instrumentos políticos sin los cuales en la comprensión de los universitarios la realidad no puede ser estudiada. Esto es la libertad. Esto de la libertad es una definición de orden político porque después esa definición hay que hacerla valer ante los demás. Él quería una universidad abierta, una universidad donde el entorno social de la universidad pudiese entrar a estudiar. una universidad insertada, inserta en el terreno social del que de alguna manera forma parte. Al mismo tiempo se preocupaba por la calidad. Siempre que conversábamos y que él se manifestaba siempre estaba preocupado por esto, que la calidad de la docencia de grado no fuese afectada afectada por cualquier tipo de desarrollo en los otros aspectos de la universidad. Quizás sea algún atavismo genético que nos viene de la época de la tribu. El brujo hablaba en difícil, nadie lo entendía y entonces se convertía en imprescindible, dominaba con el manejo de los misterios. Crear y utilizar un lenguaje especializado solo para eruditos es una forma de diferenciarse, de no mezclarse, de convertirse en élite. He luchado toda mi vida intelectual que no ha sido muy rica ni muy trascendente para hacer claro lo oscuro, comprensible lo enrevesado. Y en esa lucha cotidiana con las palabras he descubierto que el lenguaje es un arma de discriminación intelectual para que unos sean y los otros no. Fue una persona que siempre escuchó con mucha paciencia y mucha serenidad, por lo menos a mí, siempre demandándote la reflexión para llegar hondo. Y yo creo que lo que más nos deja es eso, ¿no? Las ganas, la fuerza y la originalidad con que siempre planteaba las cosas. Yo fui su alumno en un curso que se denomina conducción y organización de la educación primaria, que ya no existe. Para Roque la vida era para ser disfrutada y para compartirla. Cuando nos reencontramos aquí la verdad es que volvimos a tener esas viejas conversaciones pero actualizadas por los temas que ahora tenían que ver con eso. Que como yo decía eran tres tópicos, eran mujeres, fútbol y política. Nunca pensé que iba a estar dando testimonio porque al Ágora de la Universidad Nacional de Quilmes le íbamos a colocar el nombre de Roque Dabat. ¿Quién dijo que pelear es malo? ¿Quién dijo que defender posiciones que no son, sobre todo, posiciones que no son mezquinas, que no son egoístas, que no son para mí beneficio personal, particular, para llevarme yo a mi casa? ¿Qué tiene de malo pelearme por algo que trasciende a nosotros mismos y que lo hacemos por un sentido social, por un sentido ideológico, por un sentido político? ¿Qué tiene de malo pelearnos por eso? Lo malo es estar de acuerdo sin haber discutido nada. Yo no quiero una universidad silenciosa, eso queda claro. Ni un país silencioso. Bueno, esto me hace vibrar, qué bárbaro es. Se movía muy bien en la confrontación, lo divertía, lo energizaba. Reivindicaba el conflicto como parte de la construcción, digamos, y eso era todo un paradigma. Vos pensá que nosotros nos construimos esta universidad en la década del 90, en medio del menemismo y en medio del imperio de la ideología neoliberal, en donde se negaba la conflictividad. El conflicto, bueno, hay conflicto, enfrentemos el conflicto, digamos lo que hay que decir en ese momento. si dentro de dos años o tres o cuatro tenemos que decir otra cosa, no, no, esto no habla mal de nosotros, no habla mal del otro ni de mí ni de nadie, ¿no? Porque es el conflicto el que nos lleva a ir cambiando de posición. El conflicto hace crecer, el conflicto enriquece. Un hombre para quien sus palabras jamás fueron un dogma, ¿no? Y... un hombre que era capaz de... apasionarse profundamente como estamos viendo para tratar de definir el espacio de la universidad, el rol de los intelectuales o el alcance de la autonomía, que era capaz de apasionarse alrededor de eso, pero que era capaz de advertir, ¿no es cierto? La textura de otros pensamientos, las texturas de otras miradas que pudieran llegar a complementarla de él y si era posible contradecirla, ¿no? Y si era posible contradecirla, ¿no? En ese sentido, este... también, en ese sentido también fue un maestro. La universidad que queremos es la que queramos entre todos, ¿no? Y eso cuesta. Ahora, mientras tanto, bueno, mientras tanto vamos haciendo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, construimos un consenso para resolver este problema, resolvemos este problema y nos seguimos peleando por los otros problemas. no podemos odiarnos porque tenemos diferencias acerca de cómo construir una institución. No tengamos ese temor. y esto era él, Este es un párrafo fantástico para... Fue una persona clave en el proceso de refundación de la universidad, digamos, de transformación hacia la democracia de la universidad. Sí, era un hombre a partir del cual se podía generar un consenso porque, además de ser un hombre inteligente, además de ser un hombre que tenía claridad como para poder definir que era una universidad, pero no que era una universidad idealmente, sino que era una universidad en determinado momento histórico, en determinado contexto, además de tener la claridad para poderle dar contenido académico a la política, era un hombre que tenía un sentido muy grande de la ética pública y era un hombre bueno y eso genera mucho consenso. Tenía una posición de un líder mucho más horizontal y mucho más apegado a la gente y él, en el desempeño de sus funciones, no perdió de vista ese rol, inclusive a contramarcha de lograr eficacia en algunas decisiones que tuvieron que tomar. Pero sí cambiar las bases de sustentación que tenía esa estructura que era profundamente antidemocrática y Roque representaba ese cambio. Era un hombre muy comprometido con la idea de que la universidad pública estaba financiada por la sociedad, sus recursos vienen de la sociedad y nosotros tenemos que responder a esa confianza que significan los recursos que se dan a la universidad para que sus académicos aporten ya sea en la ausencia, en la investigación, en la transferencia. Esto era un principio que regía siempre su discurso sobre la universidad pública. Bueno, acordamos que el candidato al rector de transición iba a ser el doctor Hermácora en una reunión y el doctor Hermácora dijo que él aceptaba únicamente si Roque iba de vicerector. Roque entregó absolutamente todo en aras de la universidad. Su nombre, su patrimonio, absolutamente todo. Y era una persona honesta al extremo y que estaba totalmente consustanciado con el ideal de la universidad pública. O sea que la Universidad Nacional de Quilmes tuvo una suerte enorme de contar con una persona como él. Y él fue uno de los que marcó el rumbo si querés ideológico de ese proceso. Los otros días me recordaba Rodolfo que él cuando juró como vicerector juró no sé sobre la Biblia sobre los evangelios pero sobre el el código penal yo eso no me acordaba pero sí me acuerdo que él dijo que Dios la patria y la asamblea universitaria se lo demandaran ¿no? Tenía esa estaba siempre consciente de cuál de cuál era su su deber de cuál era su deber y cuál era su entrega ¿no? Y la verdad que fue muy interesante hacer política al lado de Roque fue muy interesante aprender a ser un servidor público ahora cuando un alumno entra a la universidad virtual es parte de una universidad nacional y del sistema universitario público antes no era así cuando entra a una asamblea del claustro estudiantil o cuando el personal administrativo se reúne para tomar decisiones acerca de cómo van a trabajar y cuando se reúne el consejo superior todo eso hubiera sido imposible de lograr sin gente como Roque que trabajó incansablemente y hay que pensar en términos reales cada universidad cuáles son sus recursos cuáles son sus posibilidades cuál es el ámbito humano geográfico al que debe responder ¿no? al que debe atender al que debe servir ¿no? esta es la discusión que cada universidad se tiene que plantear en el contexto de políticas científicas y universitarias que provienen del estado central después de un proceso que no es ni rápido ni pacífico que es conflictivo y es largo que es la construcción de un consenso bueno nos pelearemos durante 10 años y nos seguiremos peleando después también pero bueno así operan las sociedades ¿no? cuando él traspasan a Gómez y a Flores ahí hay un momento muy muy fuerte que él cuando se cree que si mal yo no recuerdo cuando él se abraza con Flores él no puede contener la emoción y como se dice se quiebra ahora se dice se quiebra ¿no? se quiebra y tiene llora ahí en el escenario delante de todo el mundo ¿no? eso ¿te lo dijeron eso? trataré de honrar la función que usted ha ejercido cuando a partir del 10 de diciembre comencemos a transitar este camino muchísimas gracias a todos ustedes el maestro una vez más le estaba le estaba marcando un poco el camino clarísimo eso pura vida la vitalidad continua un no sé pasaba y no podías no darte cuenta que rock estaba ahí que te hablaba que te interpelaba siempre una risa y aún cuando tenía esos arranques esos enojos siempre había algo que aprender de rock había algo que compartir y lo extrañamos mucho rock me enseñó a mí política política universitaria política ser persona él no se limitaba a su materia él te hablaba de todo y todo con una interés ahí como él decía desde las tripas eso es lo que yo más recuerdo de rock lo que más extraño también era otra historia no era la historia académica era la historia de la persona común con el chofer común el profesor común viste es un poco la sal de la vida de todos los seres humanos viste para mí fue el gran Quijote que tuvo la universidad roque también fue un no docente roque donde me veas te mando un abrazo como ustedes ya saben el fútbol y la pedagogía son iguales si los conceptos no se llevan a la práctica Paraguay te gana o dicho de otra forma por más pedagogía que estudiemos si no tenemos buenos maestros también nos ganará Brasil perdón quiero decir la escuela andará mal como en el fútbol los jugadores en la educación los maestros con mayúsculas tienen que tener conocimiento teórico eso que los charlatanes del fútbol llaman los conceptos entre comillas táctica estrategia entrenamiento garra espíritu de equipo imaginación inventiva y algo de talento y reparen que digo algo de talento no sabemos bien que es el talento o el genio todavía lo discuten los teóricos pero si sabemos que no abunda y como los Maradona no crecen abajo del pasto como no crecen los Pestalozzi o los Freire lo que necesitamos es un equipo esto lo mandaba en el chavo va a haber muchos roques y cada uno de nosotros se va a quedar con aquel que le resulte más entrañable me dijo algo así como menos mal que anda bien Boca allí la voy batateando él como fanático de Boca y yo de San Lorenzo siempre discutíamos deportes desde Bollé hasta Rojas pasando por Maradona llegando a Palermo y no sé qué estaría diciendo ahora que Román se quiere ir de Boca bueno acá Roque ya estaba con con Melena se había modernizado yo lo cargaba y le decía que era viejazo y que yo en unos años también iba a andar con Melena este es un Roque no es un Roque filosófico fumando en pipa ¿no? se está mirando lejos usaba las vacaciones para leer alguna cosa que le gustara y le podían gustar las cosas más insólitas una vuelta nos dio una conferencia sobre el Impur de Lagash y otra vuelta nos dio una conferencia sobre el Gauchito Gil hay muchas frases de Roque que son irreproducibles en un video porque estaban atravesadas por malas palabras y por improperios absolutamente justos esta pasión por lo público y por el contacto con los públicos con los grandes públicos también era una cosa que él le transmitía a los chicos siempre se emocionaba cuando hablaba de su familia y qué sé yo siempre llorábamos juntos los dos así que amaba a su familia y bueno que lo sepan como muchas veces he dicho y sostengo la objetividad no existe es un cuento para hacernos creer en verdades verdaderas lo importante es saber reconocer el límite de los afectos sean amores u odios pero ningún ser humano puede pensar o escribir por encima de sus pasiones este era Roque un ser que mezclaba en proporciones estupendas la academia y el asfalto eso lo hacía un tipo muy culto pero a la vez un tipo muy querible un tipo capaz de enseñarnos cosas pero un tipo también lleno de virtud para darnos consejos y para alentarnos cuando cuando nos veníamos un poco abajo él estaba siempre al lado de sus amigos cuando Roque escribió una carta a los estudiantes cuando mandaba un mail lleno de mayúsculas y minúsculas de colores él solía escribir a horas inverosímiles mails a todo el mundo digamos por suerte no te despiertan los mails llegan y uno los lee a la mañana siguiente pero Roque los escribía a las 3, 4, 5 de la mañana a cualquier hora era un gran narrador era un gran narrador de las experiencias propias y comunes era un gran narrador y él técnicamente científicamente era un historiador así que le ponía historia carga histórica le ponía tiempos momentos fechas en este momento la experiencia se hacía una experiencia plena una experiencia plena y una experiencia que es capaz de definir y de dar sentido a nuevas experiencias sentaba la máquina y escribía de corrido y ponían eso también en eso bueno en este texto jamás podríamos desconocer que no tendremos paz en nuestros corazones mientras haya un pibe fuera de la escuela o con hambre o en riesgo o maltratado y golpeado o un viejito con frío desatendido y olvidado pero sentir la alegría vivir la alegría expresar la alegría es tan humano y necesario y obligatorio como ser solidario y luchar hasta las lágrimas enfrentando las desgracias sociales y exigiendo a los otros sobre todo a quienes tienen más responsabilidades para ello que también lo hagan está bien es así a mí me llamó una vez la atención esta cosa de una vez que dijo bueno yo a esta altura de la vida quiero dejarles a mis hijos y a mis nietos instituciones mucho más sanas instituciones de la república porque el hombre era un republicano también en esa múltiple mención que podemos hacer de instituciones que sean mucho más sanas él sabía que se iba pero no se quería ir y era un poco eso el dilema de Roque entre el reencuentro con su hijo y continuar en todo lo que fue su proyecto de vida su proyecto político es la posibilidad hasta en sus últimos momentos de reconstruirse que tenía Roque ¿no? de volver a armar otra imagen de sí otra imagen de su tarea esto también es importante porque a veces en la vida uno se reconstruye no con grandes ladrillos ni con grandes subvenciones sino con pedazos de ladrillos y con pedazos de cosas a pesar de eso reconstruye algo valioso ¿no? creo que esto también en el Roque pidió que nos que nos divirtiéramos y nos cuidáramos ¿no? y este y que valoráramos lo que teníamos y especialmente que que no olvidáramos ¿no? que no olvidáramos fue muy lindo como dirían los chicos estuvo bueno conocerlo que no olvidáramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.